Yeah, que abusador. Esta es una canción que se llama Friki Friki, para todas las girlies. Y te dice esta vez Ray Finin, son y pasillas to the girlies. Que lo muevan los que están aquí, Ray Finin y Jesse. Que la mueve es un animal, chelola y miti miti. El pan es pretty, un gringa frío, un viki. Y te preguntas que es el friki friki, es lo que tu hombre le hace que lo pone horny horny. El te prebucas y te pides friki friki, empieza a besar y apretar tu pan de sexy. Y mira fijamente como leones con hambre, la tiras en la cama, la encuesta selva, se levanta y ya te hace lo que quieres. Y hace lo que pide así, comienza la achaga, huelki huelki. El friki friki, tu quieres friki friki move. El friki friki, tu quieres friki friki friki. El friki friki, tu quieres friki friki move. El friki friki, tu quieres friki friki move. Friki friki bebe, quieres friki friki well. Tira Ray Finin, anatomí del reggae. Por lo que hace le da vida a la music. Por lo que hace le da vida a la music. Por lo soy el Teddy de Miguel y Marti Marti. El friki friki, tu quieres friki friki move. 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 El friki friki, tu quieres friki friki. El friki 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 friki. El friki friki friki. El friki friki. El friki friki. El friki friki, tu quieres 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 friki friki. No te cocinanIPORATALES Mi timidi como la Young es la bestia y le dan duro Ellas ruyen para llegar la letra así Bañarse mi kimigas y concluye no es vestilo Para el pará de The Pity World Freaky Freaky, you like the Freaky Freaky Yo, tira la play Freaky 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 Ice para las girlies Para Betsy y todas sus amigas Dice así Soy el beño de la Kelly Soy el nene de la nena Soy el macho de la quela Soy el papi de la lady El que canta, baila y danza El que su di no se cansa No se cansa su vida Soy manita Vengan a la playa sexy No les pago money Juntos de mi honey Porque soy mi kuni baby Hoy vamos a saber si mucho más Que sin ni confianza Soy mi linda Freaky Freaky, yo le doy mi güey Este zona que voy a con toda la hora Unisona que invento Unión de mi dea Rata Un día estuve en casa Que no que no te duerma Me da el poder de la semana Como modelaba El teléfono sonaba Ya la segunda tirada Lo que es decir Lo único que el niño Que es el no Que crece más chumaga Vente y baja pa casa Quiero que esta base Seguimos en el tras A mi movimiento Tempramente calculado Ojo el chapulí Con vestido en noche sin laja No me engasgo No me engasgo Mucho a la hora Que no que esta base Si te dale Entonces vengan las botones Buename que muy buena Como una mana Puse un calzocito Y una toalla Y me metimos la bandera A ver ver la cabeza Enjamoramos Y que pertera Me bailo muy bien arriba A mi en los pies Lo wey Y bien los pies ¿Tú quieres bailar? A la vez Ver la cabeza Enjamoramos Y que pertera Me bailo muy bien arriba Que no te ir Me tomo por todo Me cantita Me bailo con el topo A mi en los pies Con, 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 con No tengo que estar en el pie Con nueva ropa Uso mejor perfume Para volver la crisis Y entre parte Hasta el lunes Rápido llega a la casa Y le toque la vuelta A uno se mueva su perijo Entra que esta y verte Lo perdí Más siempre queso Estrella hasta la sala Toda tan oscura Que no se veía Nada lo seguía Hasta la cocina En casa a la escalera Cuando subí por ella La puerta estaba cerrada Para eso que su camarada Ella me contestó Y no entra ahora mismo Cuando tiene que entre Yo Como ya la amaneció Hasta la ataleció La noche rocheció Y la galicia volvió Como ya la amaneció Noche rocheció Y la girlie Soy el dueño de la girlie Soy el nene de la tra Soy el macho de la gela Soy del papi Tra, tra, tra Cuenta manida Saben que su diro se casa No se casa su diro Esa manita mezcla Porque baila sexy No les pago money Porque baila sexy Porque baila Messi No les pago money Porque baila Messi No les pago money Porque baila Messi No les pago money Me gustó de mi honey Porque esa picurita Baby Guelga Pasa Messi Mucho más que sin ningún Puesto que lida Beatriz So a carito de mi baby A ver cuántas las mujeres Tienen babillas Las cinco atrevidas Se trepen a bailar aquí en Tarima Con Ray Fini Y te pongan Don Chesina Yeah Cuáles son las babillosas Que se trepen Dicen Que se trepen a bailar aquí en Tarima Que se trepen a bailar aquí en Tarima